Es como un sol, es muy veloz, y sé de quien siempre se hablará, Dragon Occidental, Dragon Occidental, luchará, combatirá con todos sus poderes, mediante su cola, el fuego que nos lanza, lleva lo que alcanza, valiente y hablar, Dragon Occidental, Dragon Occidental, su poder aumentará, de la vuelo aprenderá, necesita demostrar que es un dragón, de verdad, valiente y hablar, de la J a la A, a la calle a la E, soy el gran dragón, y vivo en Nueva York, ¿oyeron? Dragon Occidental.